De mi que Dios se voló, se me sale el corazón, y va a decir que la canta doce. Órale, órala, órale, con el corazón vuelto. Órale, órala, órale, con la canta me puedo. Órale, 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 con el corazón. Fue solo todo el resto, pero no lo que sé, que no tu fuera mujer. Se sabe casi por 100, ella sabe que su mirada, le tiene su piel. Y huele el mundo de sus labios, junto a la playa en su verso. Sol en la meteorola, en la de su cadena, y duerme siempre al mismo cuerpo. Ella me hace la verdad, tiene más de sus ojos, y yo solo quiero entrar. Desde tu labio rojo, yo quiero entrar, cerca de su sonrisa. Ella me encuentro en el mar, y yo no hay que pisar. Anda loco, anda loco, por su amor. ¡Ala, la, la, la! ¡Ala, la, 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 la! ¡Ala, la, la, la!